Hola, buenas tardes. Soy Victorio Melgarejo, presidente de la Asociación Cultural Hay un tigre detrás de ti, director de la Semana Internacional de las Letras, también director de Trilenio, empresa orientada al marketing y la comunicación editorial, gestor cultural y, bueno, dinamizador un poco en la medida en que puedo de todo el sector de la cultura en la región de Murcia. Bueno, pues estamos aquí para que os hable un poco de la Semana Internacional de las Letras, Slibris, que es un evento internacional relacionado con la literatura y las artes afines que tiene lugar en Murcia. Este año es la cuarta edición. Todas las ediciones las hemos logrado llevar a cabo. El año pasado, incluso con el COVID, hicimos una tercera edición con actos presenciales y con todas las medidas de seguridad, evidentemente. Y en esta cuarta edición, pues hemos alcanzado un poco el nivel ya top de lo que pensamos nosotros que puede ser más factible. Alcanzamos los 160 actos durante una semana, todos ellos actos culturales. Hablamos de presentaciones de libros, coloquios, debates, foros, mesas redondas, etcétera. 12 actos diarios en streaming y 14 presenciales en 7 sedes diferentes. Museo Arqueológico, Museo de Bellas Artes, Centro Monumental de San Juan de Dios, donde nos encontramos, Universidad de Murcia, Edificio Moneo, Aula de Cultura de la CAM, Centro de Artesanía de la Región de Murcia, etcétera. Van a intervenir gente, como os he dicho, de más de 25 países. De hecho, solo en el ciclo de poesía latinoamericana para homenajear los 50 años de la concesión del Nobel a Pablo Neruda, solamente ahí intervienen 15 poetas latinoamericanos de 15 países diferentes. Pero también está Tatiana Tiboulet, que es premio de la Unión Europea. Tracy Chevalier, que es un poco la autora mítica de La joven de la Perla, Amin Malouf, premio Príncipe de Asturias, Silvia Whitman, de la librería Seaspiran Company de París, Marlene Tachen, la heredera del emporio cultural que supone el editorial Tachen, que va más allá casi ya de un editorial. Implica también museos y colecciones de arte, tiendas abiertas por todo el mundo. Hay unos 60 escritores nacionales, otros 60 murcianos. Son unos 15 ciclos diferentes. Literatura infantil y juvenil, literatura y cine, literatura y música, la España vaciada, leer y pensar, literatura y fe, etc. Y en cuanto a las actividades paralelas, pues tenemos cine en la filmoteca, por ejemplo, para homenajear el centenario de Dostoyevsky, el centenario de Carmen Laforet y el centenario de Patricia Heismith, con diferentes películas basadas en sus obras, que se están proyectando ya en la filmoteca. Una exposición que se llama Picasso y los libros, de la Fundación Bancaja, con libros originales ilustrados por Picasso a principios del siglo XX, casi todos ellos. Libros que son casi ediciones únicas. Una exposición antológica que yo creo que va a ser de lo más bonito que se podrá ver en la ciudad de Murcia en este año 2021. Y bueno, hay un montón de actividades más, algún concierto, otra exposición en el Laboratorio del Carmen, paseos literarios por la ciudad de Murcia, debe ser un sinfín. Yo os recomiendo que entréis a la página web www.exlibrismurcia.es barra 2021 y allí podéis ver toda la programación por días y seguramente pues a todo aquello que os guste seréis siempre bienvenidos. Bueno, quiero antes de despedirme agradecer a muchísima gente que estas cosas sean posibles. Por supuesto, Unión Europea, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Murcia, Ayuntamiento de la Ciudad, Universidad de Murcia, Fundación Mediterránea, Fundación Bancaja, un sinfín de instituciones culturales, Fundación Integra, etcétera. Un montón de empresas privadas, por favor, está siempre al lado de todas aquellas marcas e instituciones que apoyan la cultura y producen cultura. Y luego mucha gente que ha colaborado y nos ha ayudado para poder coordinar un evento de esta naturaleza que prácticamente es de lo más importante que se va a producir este año 2021 a nivel nacional por la cantidad y calidad de los actos y lo que es en la región de Murcia, pues prácticamente también hablamos del mayor evento sobre literatura que creemos que se ha realizado jamás. Bueno, pues quería aprovechar esta última intervención, Mónica, para invitar a todos los murcianos a que se pasen por todos los actos presenciales que vamos a tener en la ciudad de Murcia. Pueden disfrutar de un montón de posibilidades, talleres infantiles también, presentaciones de libros de un montón de autores, un ciclo de literatura y música, algún concierto. Hay un acto que para mí es entrañable, que es el homenaje José María Álvarez, que es un poeta extraordinario murciano, que reside en París, con una trayectoria internacional deslumbrante. Doctor honoris causa por, no sé, una docena de universidades internacionales, incluyendo algunas de Estados Unidos, y una lista de premios y reconocimientos increíbles. Lo tendremos en Murcia el jueves 23 a las 8 en el Salón de Grados del Claustro de la Merced, la Universidad de Murcia, para entregarle una placa homenaje de la Semana Internacional, que lo hará el alcalde de la ciudad. Y luego, pues, en fin, que cada lector escoja el tipo de literatura que más le convenza, que más le agrade, que más le divierta, pero bueno, que esto al fin y al cabo es una fiesta para todos, está pensado en la gente, el motor y lo que nos llama a hacer eventos de esta naturaleza es el amor a la lectura, y los lectores y todos los ciudadanos de Murcia serán siempre los primeros protagonistas de la Semana Internacional, por supuesto que sí. Gracias.